En primer lugar, una cuestión importante es que la reforma de salario se hace efectiva en el mes de diciembre. Un mes antes del inicio. Un mes antes del día cero, eso es importante. O sea, nosotros los trabajadores, y estamos hablando de los trabajadores asalariados, porque también eso es una confusión que hay, estamos hablando de los trabajadores que son asalariados, de los 3 millones, 3,1 millones de trabajadores asalariados que tiene el sector estatal en el país, y otros trabajadores asalariados que no laboran en el sector estatal, porque por ejemplo los que laboran en la inversión extranjera, que las entidades empleadoras son estatales, pero bueno, ellos laboran en este sector. Pues estamos hablando de un concepto, trabajadoras asalariados, que eso es un concepto. Y entonces estamos previendo que para poder enfrentar los precios que van a estar a partir del día cero, inclusive para la compra de la canasta familiar normada, y que ese fin de año los trabajadores realmente tengan un mejor poder adquisitivo para enfrentar esta nueva situación en el ambiente de eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, se ha previsto un anticipo de mil pesos para cada uno de los trabajadores. En estos momentos, y ayer también se conversó de eso, por la dinámica en que se produce esto, no es posible que las plantillas de las entidades, informada la noticia, todo el mundo pudiera adecuar las plantillas poniendo a las personas en el cargo que le corresponde y en el grupo que le corresponde, porque también se hizo una compactación de los cargos para simplificar. Hoy existían cargos de grupo A, B, C, D, E, hasta el F, inclusive. Todas esas cuestiones se eliminaron, se hicieron cargos con nomenclatura más amplia. Y entonces en ese tema se va a hacer ese anticipo. Y ya después, cuando se haga el pago que los trabajadores cobran mes vencidos, entonces ya ahí sí se les pagará la diferencia que hay entre lo que han cobrado hasta ese momento y lo que le correspondería a partir del incremento. Es decir, su salario, su salario, menos mil pesos, menos mil pesos. Ajá, su salario incrementado. Menos mil pesos. Pero lo que hayan cobrado, bueno, los mil pesos los que cobran solamente mensual, porque también hubo personas que cobraron, que cobran al cierre de la quincena y pudieran ya haber recibido ese incremento o la próxima semana pueden recibir, si pagan quincenal, ya la primera parte del salario.